¿Tú te doy un teléfono? Que no, que es una alarma, que estoy haciéndola sonar yo Una alarma de una tienda ¿Y este quién es? Yo, ayúdame A ver, ¿te consideras un...? Hombre, he cogido balas ¿Cómo me puedo mover, Willy? ¿Pero quién busca, tú o yo? Tú Dios mío, no te vas a hacer que más ¡China, quita, quita de aquí, quita! ¡China! Le tiembla las piernas Sigo bugueado, ha sido igual Empújame, o algo Así que, solo Willy puede capturarme Vale, Willy, está por ahí A mí me llamaban Uh, chaval, me había quedado bugueado contigo Willy, para ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si miras en el cielo, me verás ¿Cómo estás subida ahí arriba? ¡Hombre, qué tal, Vegetta! ¡Ah! Uh! Tú te como para nadas, tío ¿Pero de qué cojones tú, tío? ¿Que esto es Hayda en sí? Tío, que no está permitido aquí Es el sitio perfecto para... Hemos ganado, ¿confirmamos? Confirmamos, confirmamos Mira, Willy, Willy, Willy Hemos ganado, Vegetta Vegetta, mira para arriba Tío, chaval, qué cara más extraña tienes, tío Habló, habló el calvo, ¿sabes? ¿Eh? Me habéis dado una pista Si veo una calva ya sabré que sois vosotros Uy, ¿y esto, Willy? ¿Por qué ha pasado esto? Vale, ¿seréis el único que está bugueado? Eh, sí ¿Puedes quitar esto de debajo de mi culo? He intentaré quitarlo ¡Empuja, empuja! Vale, 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 vale Ahí ¿Tú en serio? ¿Dónde habéis traído ahora? A ver, explicadme Ahí, Willy, Willy Levantate a ver Vale, vale, vale Gracias, gracias, compañero Complete Me ha hecho... Uy, 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 cuidado, cuidado Se me ha maté por el otro lado ¿Por qué hay sangre aquí, tío? ¿Por qué? ¡Ah, Willy! ¡Ah! ¡No, tío! ¡Oh! ¡Qué pingos, tío! Había sangre en la pared ¿Qué habéis hecho aquí? A ver Ese tobogana es muy bonito ¿Cómo has subido ahí arriba? Me ha aparecido aquí ¿Ahí arriba? ¿Así? ¿Por qué sí? Sí, tío Bueno, pues sal ¿Está? No La respuesta es no Te tira una silla por si quieres sentarte a esperar, ¿sabes? No, en serio Espera, espera Aguanta ahí, Willy, aguanta No, no, no Aguanta, aguanta Te voy a hacer algo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo No, ni se te ocurra tirarme una granada, ¿eh? ¡Uaaa! ¡Uy! ¡Pero qué ha! ¡No! ¡No me jodas, tío! Eh, ¿cómo es que no te he pillado? Tú, que no te deja pillarte Es que soy morfeo ¿Qué? ¿Qué dices? Joder, flipo ¿Qué ha pasado? ¡Aaaaaaah! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! Te has delatado, pero como un delatador, bien delatado ¡Aaaaaaah! ¡Y te pillé! ¡Madre mía! ¡Ahí va, pero que está aquí metido! ¡Me cago en Vegetta, tío! ¡Qué asco! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ales! ¿Me ves, Ales? Vale ¿Qué pasa? ¿Tú crees que no te he visto, tío? ¿Qué le eches? ¿Tú qué le eches? ¿Y te acabas de ver aquí? Ah, vale, está aquí, está aquí, está aquí, ¿sabes? ¿En serio te había despistado? ¿Pero cómo te podías despistar ahí? No sé, pero... Escúchame, William, escúchame, escúchame ¿Te puedo dar una pista? Vale, pista, pista, pista Ve delante, ve delante mío Vale, vale, vale ¿Me sigues? ¿Se lo es tonto? Ah, por gracioso No, no, es que vas a pillar, es que vas a pillar Te la has jugado, te la has jugado ¿Has localizado bien a tu compañero? Sí, 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 sí ¿Dónde estás? ¡A por él, a por él! Ok Pero cierro, ¡Ales, tío! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay! Mira, mira Yo en este, tío ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡¿Pero qué cojones?! ¿Qué le eches? ¿Qué le eches? ¿Qué le eches? ¿Qué le eches? ¿What the fuck? ¡Willy! A ver si soy yo Uno menos ¡Willy! Willy, mira, mira hacia izquierda, Willy Willy, mira hacia izquierda ¡Qué desgraciado! ¿Pero cómo te han pillado? No lo sé, tío ¡Estaba arriba! ¡Qué asco, tío! ¡Pero qué tramposo! ¿Qué pasa? ¡Que nos ha pillado desde arriba! ¡No lo sé! ¡No lo sé!